Hola, buenos días. Por acá les saludo a Joao Hernández de JHimportaciones.com Este día quiero ofrecerles una oportunidad para ingresar a este negocio de las importaciones donde usted va a tener acceso a proveedores de réplicas de altas calidades en China a un precio súper, súper barato. Aparte de ello, aparte del acceso a los proveedores, usted va a tener acceso al curso de importación donde brindamos toda la información necesaria para que usted no cometa errores en el camino y usted pueda lograr importar productos a su país o a cualquier otro país que usted quiere haciendo dropshipping. Es decir, podrá trabajar desde su hogar haciendo dropshipping y enviando los pedidos directamente a sus clientes. Todo esto se le explica directamente en el curso. Aparte de ello, también puede trabajar sin invertir ni un solo centavo en productos haciendo dropshipping. Es la mejor forma de trabajar. Trabajará desde su hogar al lado de su familia y podrá obtener ingresos adicionales y podrá trabajar por redes sociales. El costo normal del acceso al curso de importación más los proveedores es de $450 dólares. Pero solamente el día de hoy usted se llevará el acceso a su nuevo negocio de importaciones por tan solo $199 dólares. Así que aproveche. Solamente hoy, domingo 1 de mayo, le brindaremos esta oferta. El pago lo puede hacer por medio de PayPal, por tarjeta de crédito, débito internacional o por medio de criptomonedas. Así que, bueno, estamos para servirle. Mi nombre es Joao Hernández y si quiere entrar a este negocio y iniciar su propio negocio, escríbame y con gusto le atenderemos. Saludos.